¡Hola a todos! Bienvenidos un vídeo más al canal. Hoy os quiero enseñar a coser dos tipos de diademas para el pelo. Una de ellas es esta que estáis viendo ahora, que tiene como un nudo en la parte de arriba y goma en la parte de abajo para que se ajuste. Y la otra que es mi favorita es esta que es tipo pañuelo, pero en vez de hacer un nudo en el cuello le ponemos el elástico y es mucho más fácil de poner. La verdad es que las dos son súper cómodas y como veis, hiper fácil de poner y de coser también. Se tarda solo 10 minutos en coser las dos. Y la verdad es que yo no me las quito ni casi para dormir. Así que espero que os gusten tanto como a mí y vamos con el tutorial. Vamos a empezar con la del nudo, que como veis solo hay que cortar dos rectángulos de 14 cm de ancho por 40 de largo y otro más pequeño de 32 cm de largo por 5 de ancho para la goma que será de 16 cm por 2. Lo primero que vamos a hacer será doblar por la mitad los tres rectángulos como estáis viendo en el vídeo y coser los bordes a un centímetro. Cuando los tengamos cosidos, plancharemos las tres costuras abiertas dejándolas justo en el medio del tubo y les vamos a empezar a dar la vuelta. Ahora vamos con la goma. Le engancharemos un imperdible para que sea más fácil pasarlo por el tubo y la iremos introduciendo poco a poco. Tenéis que acordaros sobre todo de sujetar los extremos de la goma con un alfiler para que no se pierda dentro de la tela. Una vez lo tengamos vamos a tirar de la goma y vamos a repartir bien el rizo. Ahora cogeremos los tubos grandes y los ponemos en forma de cruz con las costuras encaradas y lo doblamos como os enseño en el vídeo. Cuando lo tengamos, juntaremos los extremos encarando las costuras también y pondremos la goma en medio. Traeremos los extremos de la cinta al centro, haciendo que se crucen un poco y coseremos a medio centímetro. Hacemos exactamente lo mismo con el otro lado y una vez lo hayamos cosido, tiraremos de la goma dándole la vuelta a la pieza y veréis que queda limpio tanto por el derecho como por el revés. Y ya está lista para poner. Se tarda de verdad 5 minutos y aprovechamos cualquier retal que tengamos por casa. Para la siguiente diadema nos vamos a tener que medir la cabeza primero de lado a lado para ver dónde queremos que nos empiece la goma. Yo he puesto unos 45 centímetros. Después nos mediremos de delante hacia atrás para ver cuánto queremos que caiga el pico del pañuelo. Yo he puesto 27, pero podéis modificarlo como queráis. Vamos a hacer la línea de 45 centímetros o la medida que vosotros hayáis puesto más 2 centímetros de costura y buscaremos el centro de esta línea escuadrando y marcaremos los 27 centímetros del largo del pico más 1 centímetro de costura. Uniremos el pico del pañuelo con los extremos y así tenemos hecho nuestro triángulo. Vamos a cortar lo que es el pañuelo y también vamos a cortar una tira de 20 centímetros por 6 de ancho para la goma. Lo primero que vamos a hacer será coser el contorno del triángulo dejando una pequeña abertura para darle la vuelta. Y el rectángulo lo doblamos por la mitad y lo cosemos a 1 centímetro. Plancharemos las costuras abiertas de la tira y le empezaremos a dar la vuelta exactamente igual que antes. Cuando acabemos de darle la vuelta, le daremos la vuelta al triángulo. Le sacaremos las esquinas con ayuda de los dedos y lo plancharemos para que quede bien planito. Cuando lo tengamos todo del derecho, cortaremos la goma que tiene que ser la mitad de la medida de la tira. Yo, por ejemplo, la he cortado de 10 centímetros porque mi tira es de 20. Y la vamos a meter otra vez dentro del tubito con ayuda de un imperdible. Ahora simplemente tenemos que coser los extremos de la goma con los picos más largos del pañuelo. Lo coseremos a 1 centímetro y simplemente cortaremos el sobrante y le daremos la vuelta para que se vea el lado bonito y ya estaría hecho. Y así es como en 10 minutos. Tenemos dos accesorios para verano, súper cómodos y aprovechando sobre todo los rotales que tengamos por casa. Así que espero que os haya gustado y si lo hacéis, mándadme fotos. Y nos veremos la semana que viene con un nuevo tutorial. ¡Gracias!